Hola a todos bienvenidos a esto explica hoy vamos a abordar un problema muy común que muchos usuarios de windows 10 y 11 han experimentado la pantalla negra con solo el mouse visible este es un error del cual hemos tratado el tutorial anteriores pero en este vídeo mostraré en una forma más detallada en cinco pasos cómo atacar este problema paso 1 reiniciar el explorador de windows uno de los primeros pasos para solucionar la pantalla negra con mouse visible es reiniciar el explorador de windows el explorador de windows es el proceso responsable de manejar la interfaz gráfica del usuario incluyendo la barra de tareas la ventana del explorador y el escritorio a veces este proceso puede fallar lo que puede llevar a una pantalla negra con solo el cursor visible para resolver esto lo primero que debes hacer es abrir el administrador de tareas si puedes ver y mover el cursor en la pantalla presiona la combinación de teclas control más al más suprimido esta combinación abre directamente el administrador de tareas sin necesidad de interactuar con otros elementos de la interfaz gráfica que podrían no estar visibles una vez que tengas el administrador de tareas abierto verá una lista de aplicaciones y procesos que se están ejecutando en tu pc asegúrate de estar en la pestaña procesos busca en la lista un proceso llamado explorador de windows cuando encuentre explorador de windows haz clic derecho sobre él verás un menú con varias opciones selecciona reiniciar al hacer esto el proceso de explorador de windows se cerrará y volverá a iniciar automáticamente esto debería refrescar la pantalla y hacer que los iconos del escritorio la barra de tareas y las ventanas aparezcan de nuevo si después de reiniciar el explorador de windows la pantalla sigue en negro o el problema no se resuelve completamente podría ser indicativo de un problema más profundo como un conflicto de controladores o una configuración del sistema corrupta en algunos casos el explorador de windows puede no aparecer en la lista de procesos si esto sucede puedes intentar lanzar manualmente una nueva instancia del explorador para hacerlo en administrador de tareas ve al menú en la parte superior y selecciona ejecutar nueva tarea en la ventana que aparece escribe explorer.exe y haz clic en aceptar esto debería reiniciar el explorador de windows manualmente te invito a que apoyes el canal suscribiéndote y dándole me gusta para así generar más vistas y que youtube recomiende el canal paso 2 iniciar en modo seguro si reiniciar el explorador de windows no soluciona el problema es posible que una aplicación o un controlador esté causando el error de pantalla negra el modo seguro es una función de windows que inicia el sistema con un conjunto mínimo de controladores y servicios lo que permite diagnosticar problemas más fácilmente en este modo sólo se cargan los componentes esenciales de windows lo que ayuda a identificar si una aplicación o controlado de terceros está causando el problema para iniciar el modo seguro primero necesitas reiniciar tu pc desde la pantalla negra con más visible presiona control más alma suprimir esto debería llevarte a una pantalla con acciones como bloquear cambiar de usuario cerrar sesión y administrador de tareas en la esquina inferior derecha verás un icono de reiniciar haz clic en él pero mantén presionada la tecla shift mientras lo haces este truco llevará a tu sistema a las opciones avanzadas de arranque cuando se reinicie después de reiniciar tu pc mostrará una pantalla azul con el título elegir una opción aquí selecciona solucionar problemas en la siguiente pantalla selecciona opciones avanzadas luego selecciona configuración de inicio este es el menú que permite elegir cómo deseas iniciar tu pc incluyendo el modo seguro en la pantalla de configuración de inicio verás varias opciones enumeradas debes presionar reiniciar después de que el sistema se reinicie verá una lista de opciones para entrar en modo seguro presiona la tecla 4 o f4 en tu teclado para habilitar modo seguro si necesitas conexión a internet en modo seguro puedes seleccionar modo seguro con funciones de red presionando 5 o f5 una vez que tu pc inicie en modo seguro el fondo de la pantalla será negro y verás las palabras modo seguro en las esquinas y el problema de la pantalla negra con el cursor no aparece en modo seguro es una señal de que una aplicación o un controlador de terceros podría ser el culpable en este entorno puedes intentar desinstalar aplicaciones recientes desactivar servicios innecesarios o actualizar controladores sin que otras interferencias afecten el proceso después de realizar los diagnósticos los cambios necesarios puedes salir del modo seguro reiniciando tu pc al iniciar windows debería arrancar normalmente si el problema persiste en el entorno normal puedes intentar los siguientes pasos en el tutorial paso 3 actualizar o desinstalar controladores de pantalla uno de los factores más comunes que pueden causar el problema de la pantalla negra como visible es un fallo de los controladores de pantalla los controladores de pantalla son programas que permiten que el sistema operativo y las aplicaciones utilicen el hardware gráfico de tu computadora si el controlador está dañado desactualizado o no es compatible puede causar que la pantalla se vuelva negra aunque el sistema siga funcionando en segundo plano para verificar si el controlador de pantalla es el culpable debemos acceder al administrador de dispositivos recuerda que debes estar en modo seguro presionar win más x y selecciona administrador de dispositivos esta herramienta te permite ver y controlar el hardware instalado en tu pc una vez el administrador de dispositivos busca la categoría llamada adaptadores de pantalla haz clic en la flecha a la izquierda de esta categoría para expandirlo aquí deberías ver el nombre de tu tarjeta gráfica o adaptador de vídeo puede ser algo como envidia amd o intel gráfico dependiendo de tu hardware si sospechas que el controlador es el problema el primer paso es intentar actualizarlo haz clic derecho en el nombre de tu adaptador de pantalla y selecciona actualizar controlador aparecerá una ventana que te dará dos opciones buscar automáticamente software de controlador actualizado o buscar manualmente en tu computadora selecciona buscar automáticamente controladores windows buscará en internet la última versión del controlador e intentará instalarlo si windows no encuentra un controlado actualizado o si actualizarlo no resuelve el problema es posible que el controlador instalado esté dañado en este caso intenta desinstalar el controlador haz clic derecho nuevamente en el adaptador de pantalla y selecciona desinstalar dispositivo aparecerá un recuadro de diálogo de confirmación asegúrate de marcar la opción intenta quitar el controlador para este dispositivo antes de hacer clic en desinstalar luego reinicia tu computadora cuando tu pc se reinicie windows debería intentar reinstalar automáticamente un controlador básico para tu adaptador de pantalla este controlador es suficiente para que la pantalla funcione correctamente aunque puede no tener todas las características avanzadas si esto resuelve el problema puedes dejarlo así o puedes intentar reinstalar el controlador completo desde el sitio web del fabricante de tu tarjeta gráfica si el problema comenzó después de una reciente actualización del controlador puede que el nuevo controlador tenga un error o sea incompatible con tu sistema en este caso puedes intentar revertir el controlador una versión anterior para hacer esto haz clic derecho en el adaptador de pantalla selecciona propiedades ve a pestaña controlador y selecciona revertir controlador esto reinstalará la versión anterior del controlador que podría ser más estable en este caso no está activado porque no lo he actualizado pero con la tarjeta envidia si está activado paso 4 activar inicio rápido el inicio rápido es una característica de windows diseñada para reducir el tiempo de arranque del sistema cuando está habilitado windows no se apaga completamente al cerrar el equipo en su lugar guarda el estado del sistema en un archivo de hibernación permitiendo que se inicie más rápido la próxima vez sin embargo esta característica puede causar problemas como la pantalla negra con más visibles debido a conflictos con controladores o aplicaciones que no se manejan bien con este tipo de arranque desactivarlo puede resolver el problema al permitir que el sistema realice un arranque completo cada vez para desactivar el inicio rápido primero debes abrir el panel de control puedes hacerlo presionando win más s para abrir la barra de búsqueda luego escribe panel de control y selecciona en los resultados una vez en el panel de control vea la categoría hardware y sonido y luego selecciona opciones de energía en el menú de opciones de energía en el lado izquierdo de la ventana verás una opción llamada elegir la acción de los botones de inicio y apagado haz clic en ella para abrir la configuración relacionada con lo que sucede cuando presionas el botón de encendido en tu computadora en la parte superior de la ventana que se abre verás un enlace que dice cambiar la configuración no disponible actualmente haz clic en este enlace esto es necesario porque algunas opciones de energía incluido el inicio rápido están protegidas y no se puede modificar sin permiso de administrador después de desbloquear las opciones desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección configuración de apagado aquí verá una casilla marcada que dice activar inicio rápido recomendado de marca esta casilla para desactivar el inicio rápido luego haz clic en guardar cambio para asegurarte de que la configuración se aplique una vez que haya desactivado el inicio rápido es importante reiniciar tu computadora para que los cambios surtan efecto al reiniciar windows se apagará completamente y realizará un arranque limpio esto puede resolver el problema de pantalla negra si estaba relacionado con la hibernación parcial que realiza el inicio rápido aunque el inicio rápido puede acelerar el arranque desactivarlo no debería afectar significativamente el rendimiento general de tu pc si notas que la pantalla negra ya no aparece después de desactivar esta opción puedes optar por dejarla desactivada permanentemente para evitar problemas futuros sin embargo si más adelante deseas volver a activarla puede seguir los mismos pasos y simplemente marcar de nuevo la casilla de activar inicio rápido paso 5 restaurar el sistema o realizar una reparación automática si las soluciones anteriores no han resultado el problema de la pantalla negra con forma visible es posible que haya un problema más profundo en el sistema operativo que requiera una intervención más significativa en este caso dos opciones efectivas son restaurar el sistema o realizar una reparación automática estas herramientas permiten revertir el sistema a un estado anterior en el que todo funcionaba correctamente o intentar reparar automáticamente los problemas que impiden que windows funcione correctamente restaurar el sistema es una característica que crea puntos de restauración periódicamente o antes de realizar cambios importantes en el sistema como instalar actualizaciones o nuevos controladores si el problema comenzó después de una actualización reciente con la instalación de un software restaurar el sistema a un punto anterior puede revertir esos cambios y resolver el problema para realizar una restauración del sistema primero abre configuración presionando win más fin luego ve a sistema y selecciona recuperación en la sección opciones de recuperación verás la opción arranque avanzado haz clic en reiniciar ahora en la ventana de elegir una opción selecciona solucionar problemas en la siguiente pantalla selecciona opciones avanzadas luego selecciona restaurar sistema luego presiona siguiente verás una lista de puntos de restauración con sus fechas y descripciones selecciona un punto de restauración que sea anterior al momento en que empezaste a experimentar el problema de la pantalla negra luego siguen las instrucciones en la pantalla para completar el proceso el sistema se reiniciará y restaurará la configuración y los archivos del sistema a ese punto en el tiempo si después de la restauración del sistema el problema persiste es posible que se haya creado un punto de restauración antes de que ocurriera el problema o que el problema no esté relacionado con cambios recientes del sistema en ese caso la reparación automática puede ser una mejor opción la reparación automática es una herramienta de windows diseñada para detectar y solucionar problemas que impiden que el sistema operativo arranque correctamente para acceder a la reparación automática primero debe reiniciar tu computadora durante el arranque si windows no puede iniciar correctamente debería forzar el acceso a este entorno reiniciando tu pc varias veces seguidas al menos tres veces durante el arranque antes de que aparezca el logotipo de windows en mi canal hay varios tutoriales donde explico detalladamente cómo hacerlo una vez en el entorno de recuperación selecciona solucionar problemas luego opciones avanzadas y finalmente reparación de inicio windows intentará detectar y reparar cualquier problema que esté impidiendo que el sistema se inicie correctamente este proceso puede tardar unos minutos si la reparación automática tiene éxito tu computadora debería reiniciarse normalmente sin el problema de la pantalla negra tanto la restauración del sistema como la reparación automática son herramientas poderosas que pueden resolver problemas graves en windows sin embargo es importante tener en cuenta que estos procedimientos pueden restaurar o cambiar la configuración del sistema por lo que es recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de realizar cualquier cambio significativo en el sistema sin ninguna de estas soluciones funciona es posible que necesites considerar opciones más avanzadas como una reinstalación limpia de windows espero que este tutorial te haya sido siempre estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta o duda que tengas te invito a que apoyes el canal suscribiéndote y dándole me gusta para así generar más vista hasta pronto y